Vamos a ver un vídeo titulado Tú no te puedes acabar este vídeo Tú no puedes acabar de ver este vídeo Y yo, ¿cómo que no? ¿Me estás retando? ¿A mí? ¿En esta vida? Yo veo un desafío y en mi cabeza es, hay que completarlo. ¿No puedo acabar este vídeo? Pues sí que te lo voy a acabar Crack, le doy a play. A ver, a ver si no lo puedo acabar. Bueno, a ver, de momento Esto es... esperemos que sea maquillaje, si no el médico que le ha dicho, el médico que le ha comentado. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el médico me ha dicho que mejor que me vaya buscando un ataúd Bueno, yo creo que es maquillaje. Quiero pensar de que es maquillaje Loquísimo. El hombre lo ha mirado extrañado, se gira Real Life Megamind. ¿Habéis visto la película de Megamind? Vale, pues ahí lo teníamos Eh, muy loco, eh. Si eso te ocurre, ve al médico. No lo dejes Si ves que te sale ya un bultito, oye ve al médico, por si acaso Mira el pescado. Un pez fuera del agua Vale Al igual hay vídeos, ¿no? Que es mejor comentar el... cómo fluía el río, ¿no? Qué bonito el agua fluyendo detrás del pescado. Yo no quiero comentar nada del pez. No quiero estar involucrado con nada de lo que tenía el pescado dentro Vamos a continuar. Bueno, lo dicho Y tal médico, vale, por si acaso Esto no es maquillaje, eh. Eso era real. Era 100% real. Te digo algo Ve al médico. Bultito en la cabeza al médico Mira, siguiente. Ah, el alien El alien, alien de Alien Project, ¿no? Creo que se llama Nada, impacta mucho, impresiona mucho Pero al fin y al cabo, mira, es algo que él se ha buscado Desde lejos se ve muy impactante, que me imagino que es el resultado que quiero obtener. Capaz de decir Yo quiero que la gente me vea como alguien normal. Hombre, pues estás equivocado, ¿no? A ver, seguimos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo vas a conseguir la nueva pierna? Bueno, ¿qué le pasa? ¿No se está enseñando? Bueno, pues que no. Ya está. ¿Ok? ¿Me ha quedado claro? Atención, eh. Aquí podemos ver el proceso El proceso de un calvo enfadándose. De un calvo convirtiéndose en Super Saiyan. Es más, es calvo, sí. Pero en unos segundos veremos cómo le sale pelo, eh. Super Saiyan 1 activándose. Atención. Mira, mira, mira. ¿Qué va a pasar? Pensé que era más alto, eh. La verdad pensé que imponía más, eh. Tú lo ves aquí sentado en la silla con esa barba y dices ¡Buah! Se levante y le reparte a todo el mundo pero cuando se levanta es como... Vale. Ok. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la bravura, eh? ¿Qué ha ocurrido? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no. Esto tiene algo que ver con el piercing, ¿verdad? Tiene algo... ¡Ay! Pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Pero ¿y todo bien? A ver esta abuela. ¿Todo bien la del piercing de antes? Atención con la abuela, eh. Tiene hambre de comerse la tarta. ¡Allá va! ¡Abuela! 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 ¿Dónde te sentaste? Si la tarta está en la mesa, ¿dónde se sentó? No, Anabel. ¿Dónde te sentaste? ¿Pero cómo se come así la tarta? Va con... Va con ansia, eh. Va con ansia. Como si nunca se hubiera comido una en su vida. Una tarta, eh. Cuidado. Qué graciosa, mira. La típica abuela muy graciosa. Muy graciosa, mira. Tiene cara de buena gente. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Vale? Metal en los dientes es malo para los dientes. Ese es el audio que se escucha de fondo. No te pongas ningún metal en los dientes porque es malo. Pues esta chica se pone arriba y abajo. Nada, perfecto. ¿Todo bien? Ahí está. ¿Y todo esto para qué? ¿De verdad? ¿Dónde está el flow? ¿Dónde está la comodidad? Te pones los metales en los dientes y me imagino que es incómodo. Como cuando tienes un diente mal que dices, oye, estoy incómodo, me encuentro mal, voy al dentista. Pues aquí lo mismo, ¿no? Solo que se lo busca. Se pone metal en la boca. Qué bien. Ah, para que su príncipe azul sea alguien que se dedica a detectar metales, ¿no? No, no, no va así. Me he equivocado. Lo siento. Vale, abrázame. Atención, ¿eh? Llega. Ok. Muy bien. Un abrazo. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¡Así de fácil! ¡Así de fácil era! Y yo con las moneditas. Y yo metiendo euros. Es que no entiendo. No comprendo. ¿Cómo no he descubierto este hack antes? ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Qué loco, eh! Los caballos nadan. Sí, aquí tenemos una prueba. Eh, puede ser que estén tocando en la arena, sí, pero saben nadar, ¿eh? Los caballos saben nadar y creo que uno se ha cagado, ¿eh? Creo que uno... ¡Creo! Entiendo. Entiendo el título del vídeo. Ahora sí, ¿eh? Lo estoy comprendiendo. Un cuervo, un cuervo como mascota tiene que molar, ¿eh? Un cuervo. Yo tendría un cuervo aquí ahora mismo, ¿eh? Es más, ¿cuántos likes y me pillo un cuervo? 200.000 mínimo, ¿eh? 200.000 likes en este vídeo y me pillo un cuervo por Amazon. No, por Amazon no. No sé dónde se consigue un cuervo, ¿no? Me imagino que tengo que ir a Noruega otra vez. Pero nada, es tanto guapos, ¿eh? A mí me molan mucho. Mira qué gracioso. Bueno, la moto está reventada, ¿eh? La moto del fondo, detrás del cuervo, estaba hecha mierda, ¿eh? A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué ocurre? ¿Tienes algo en la boca? ¿Tienes algo en el labio? ¿Vale? Se lo está quitando. Ah, el típico granito que te sale. ¡Esto duele mucho! Esto, mira esa cara de preocupación. Entiendo tu cara. Cuando te sale un granito ahí en el labio... ¡Ah! No te lo toques, se lo ha tocado. Se lo ha tocado. Duele, duele mucho. No te toques el grano de... ¡Ah! A ver, ¿qué, qué, qué, qué? Se acaba de quitar una lentilla de forma rara. Atención. Quiero ver otra vez esto. Y a ver, que soy masoquista. Me impacta mucho el tema de ojos, ¿no? El tema de que ocurra algo en el ojo, por cierto. Eh, si no habéis visto los directos de mi canal secundario, expliqué que mi gata el otro día casi me quita un ojo sin querer. Miraoslo. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Quiero...! ¡Ay! Bueno, esto, por si no te sabías este truco, para quitarte la lentilla, ahí lo llevas. De gratis. No, de gratis no. Cinco euros. Dame c... ¡Dámelos! ¡Dámelos! Vale, a ver, ¿qué pasa? Llaman a la puerta. Entra... El hombre silla. El final boss de las sillas, ¿no? El boss final apareció. ¿Aquí qué hacemos? ¿Cómo luchamos contra esto? ¿Qué necesitábamos? Hostia, qué loco. Bueno, aquí tenemos a otro hombre que me imagino que quiere hacer como el de Alien Project, ¿no? Y tatuarse todo de arriba abajo, cambiarse, modificarse. A ver, ¿qué modificación tiene? ¿Qué modificación tiene? ¡Ay! ¡Ay! Vale, vale. Me está incomodando, ¿eh? Me está incomodando, pero bueno, es un... es un tatua... Es un piercing, ¿vale? Del futurista. Es impresionante. Mucho, mucho. Impacta, ¿eh? Impacta, la verdad. ¡Ay! No podría. Todo lo que sea incómodo para uno mismo, yo no podría, ¿eh? Que al igual ellos están muy cómodos, pero yo no. Vale, aquí obviamente va a ganar el de la derecha, ¿no? El de la sudadera azul, pues se ve en clenque. A ver dónde está aquí el cambio. ¿Dónde va a estar el cambio? Atención. Va a pasar algo raro, va a pasar algo raro. No quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar. No quiero mirar. Va a ocurrir algo raro. ¿Va a ocurrir algo? ¿Va a reventar algo? Dime que no, por favor. He visto vídeos de estos que acaban mal. El hombre está muy fuerte. El de azul, en verdad, estoy mirando. Que no lo parezca. Estoy mirando, pero flojito, ¿eh? ¡Ah! Pues no ha pasado nada de lo que yo me esperaba. He visto vídeos de pulsos que acaban mal, ¿eh? Que acaban con el codo mirando pa' cuenca. Este ha acabado bien. Lo que no quería mirar mucho, ¿eh? Vale. Lo que... Esto es mentira, ¿no? ¿Cómo puede ganar el de azul? ¿Algún físico que me explique esto? No lo entiendo. Bueno, el mejor soporte con olor a pies del mundo. Ahí está. Ponéis el móvil ahí entre los pies de vuestra novia, de vuestra madre, de vuestra abuela y os quedáis viendo la tele. El YouTube. Mi canal. Ya está. Vale, a ver. ¿Qué pasa? ¿Vale? Esto tiene arreglo, ¿eh? Esto tiene arreglo, ¿eh? No te preocupes. ¿Pero es que...? Tiene arreglo, ¿eh? Tú no te preocupes. No llores, de verdad. El Tito V te lo arregla. Dame el móvil. ¿Qué va a pasar? Vale, abrimos la puerta. ¿La cerramos fuerte? ¿Por qué quieres cerrar tan fuerte la puerta? No, loco. ¿Alguien me puede explicar lo que ha pasado aquí? ¿Qué hace un Lamborghini reventado de barro mientras los dueños cierran y abren la puerta fuertemente? No lo entiendo. Vale, a ver. Dos cintas. Perfecto. Venga, las ponemos así en la mano, las tiramos y ahora qué... Bonito truco, la verdad. Bonito truco. Me ha gustado. Este es experto en esto, ¿verdad? O sea, se ha estado entrenando en hacer el tonto toda su vida y le sale bien. No, ya, no. No puedo mirar. En el título lo pone. No puedes acabar de ver este vídeo. Esto es una condición física que algunas personas pueden hacer. Lo peor de todo, me habéis mandado vídeos al Instagram de gente que puede hacer esto con el dedo. Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo. ¡Ay, ay, ay! Esto es que no tienes hueso, ¿no? No tienes articulación, no tienes sentimientos, también podría ser. ¡Ah! Qué escalofrío. Dios, cómo se dobla así el dedo. A ver, hombre, saliendo de la piscina. Bueno, no se puede... Buah, buah, buah. ¿Vale? ¿Ok? Se ha encajado el flotador. Hay que cortar, ¿eh? Hay que meter cuchillazo, ¿eh? Me encanta, ¿eh? La gente haciendo el tonto es lo mejor. A ver, ¿esta qué hace con los chetos pandilla? Atención. ¿Vale? Muy bien. Muy bonito, la verdad. Muy satisfactorio, ¿eh? Espectacular. Me tengo que reír con ella. ¿Me río con ella o de ella no? De ella está mal. Entonces no me río. Seguimos. ¿Qué le pasa a esta leche? Es leche como con chocolate. Lo pone en la caja. Chocolate Milky. ¿Pero qué le ocurre? Porque está así. No te la bebas, ¿eh? No te la bebas. Ahí ha pasado algo, ¿eh? Un poquito insatisfactorio. ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando? Clase de yoga, gente. A ver, atención. Venga, nos ponemos así en esta posición. Perfecto. Yo creo que esta chica ya no sabe salir, ¿no? De esta posición. Yo creo que se ha quedado atrapada con su mismo cuerpo, ¿no? A ver, llega corriendo. Atención. Esto resbala. Bien. Vale, mira cómo lo hacen todo por el alcohol, ¿eh? Cómo lo dan todo por el alcohol. Muy mal. La verdad, el alcohol es un veneno más de la sociedad. Aunque no lo parezca. No, el alcohol es bueno. ¿El alcohol qué va a ser bueno? Hombre, que te rompe las neuronas. Te deja tonto. El alcohol no es bueno. El café es bueno. En exceso no. Pero en poco sí. Vale, ¿qué le pasa a esto? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es este entreno? ¿Qué es este entrenamiento? Está guapo, ¿no? Pero de fútbol americano. Mola. A ver, abrimos la puerta. ¿Qué pasa? ¿Vale? No sé qué ha dicho. Pero ha salido la mujer a preguntar. Oye, ¿qué estás haciendo? El marido yo creo que hoy dormía en la calle. Algo le ha dicho a la mujer previamente. No sé el qué. Pero hoy duerme en la calle. Vale, un poquito más de yoga. Atención. Nada, es muy flexible. La chica más flexible de internet. La verdad, he visto a gente mucho más flexible. Era muy leve. He visto a gente más flexible. Ah, el peinado este. ¿Esto alguien me lo explica? Ah, no es hielo. No era con hielo. La primera vez he visto mucho el meme del peinado que parece como un casco de hielo. Pero no es hielo. Buena data. O sea, es como gomina. Es un mazacote de gomina en la cabeza. Nunca había visto un vídeo quitando esto de la cabeza, ¿eh? Ahora ya me quedo más tranquilo. Ahora ya sé que no es hielo. Claro, yo veía esto y digo, guau, lo estarán pasando mal, ¿no? Con el hielo en la cabeza. Se les enfrían las ideas, ¿no? Sí. Paradme. Cuando haga el tonto, paradme. Vale, seguimos. A ver. Muy bien. Choque de manos. Choque de manos robótica. Cyberpunk. Cyberpunk, ¿eh? Espérate que seguimos con el cyberpunk. Mira, pierna ortopédica, pero de madera, ¿no? Tiene pinta que es como... ¿De qué me suena esto? No es por ofender, ¿no? Porque obviamente tiene un problema visible, ¿no? Tiene un problema real. Hay un capítulo de padre de familia en el que ocurre esta escena. Aunque esto es por otra cosa, ¿verdad? Ya por curiosidad, ¿eh? Ya es por duda. No es por el meme, ¿no? Por otra cosa. Esta no es rubia. Bonito vídeo. Quente torpe, porque tú ya los ves y dices, sois torpes, subiéndose a una barca. Bueno, la chica esta ya está fuera, ¿eh? La chica esta ya está fuera. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Por qué no acerca? ¿Por qué no hace el gesto de acercar la barca? Hace como el gesto de alejar todo el rato, fíjate. Hostia. ¿No os da como coraje? Mira, mira, como que se quiere alejar de la barca. Era obvio. Usted está mal de la cabeza. Se saltó todas las clases de física. Nada fatal. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no da tu cabeza para acercar la barca? Es que la estaba alejando. No lo entiendo. Vale, cogemos la bolsa de basura, nos metemos dentro y nos vamos. Venga, adiós. A ver qué va a hacer, ¿eh? Tiene... Uh, se va a romper, se va a romper. Es que ya se ve rota. Se va a romper, se va a romper. Se va a romper. No hagas esto. ¿Qué había dentro de la bolsa de basura? No lo sé. A ver, la vaca comiéndole la oreja al gato. A ver, qué bien. Qué bonito vídeo. ¿Qué has aprendido hoy? Nada, nada. No he aprendido nada. Mira cómo se le ha quedado. Qué graciosa la vaca, ¿no? Y el gatito. Por cierto, ese gato al igual en un futuro domina el mundo, ¿eh? Quien entendió, entendió. Ya está. Vale, a ver. Transplante de pelo. Transplante capilar, si no me equivoco. Así se pone el pelo nuevo. No he entendido, ¿eh? No sé cómo es el proceso. Vete a Turquía y pregúntale a un médico de Turquía. A mí no me preguntes. Vale, camioneta rompiéndose. Perfecto. Ah, pero, 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 espera, 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 espera. Mira, es como que le han puesto una modificación a la camioneta, pero como es que se ha vuelto loca, ¿no? Mira, 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 mira. Esto tendría que funcionar así. Esto al igual estaba funcionando bien. Vale, ¿por qué se están llevando a este tiburón por la arena? ¿Por qué se lo están llevando? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha llegado ese tiburón ahí? Creo que se estaba alejando, ¿no? Del mar. ¿Cómo ha llegado tan lejos el tiburón? Vale, ¿qué pasa? Vale, un poquito de vino en la dentadura. Bueno, en la funda, en la funda de los dientes vino. ¿Para qué? No lo sé. A ver. Si hay algún dentista viendo esto, ¿me puedes explicar cuál es la funcionalidad? Vale, ¿qué es esto? Esto da mal rollo. Esto da mal rollo. A ver, se nota que lo ha puesto. Se nota que lo ha puesto, ¿no? Pero da mal rollo, ¿no? Encontrarte algo así. Los esqueletos de una sirena. Uh, qué miedo. Ariel, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Buen bollete tiene en la nuca, ¿eh? Buen bollete tiene el chaval. Buah, no salgáis a la calle. Si veis que está cayendo esto, no salgas. O sea, es peligroso, ¿eh? Desde dentro dices, hostia, qué guapo, ¿no? Están cayendo unas bolas de hielo así del tamaño de mi cabeza. No salgas. Si te impacta una en la cabeza, al igual no lo cuentas. Mira el tamaño de esas bolas. Seguimos. Mira, ya has aprendido algo hoy. A no salir con bolas así de hielo en el sur, en la cabeza. Adiós. Vale, a ver, abrimos el cajón. ¿Por qué tiene...? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se escucha el petardazo de la rata cuando cae contra el suelo? Mira, mira, mira. Se abre, se escapa la rata. ¿Esa rata está bien? ¿O está corriendo hacia su tumba? Yo creo que la segunda, ¿no? Muy chungo, ¿no? Vamos a ver. TikTok es broken. Use this sound with no hashtags and boom. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. No, ahí había algo que no me cuadraba, ¿eh? Y ahora me sigue sin cuadrar. ¿Pero esto es maquillaje? No, no, esto es así, ¿no? Tiene seis dedos. ¿Qué ventajas tiene tener seis dedos? En los comentarios. ¿Qué harías tú con seis dedos en la mano? Vamos a seguir. A ver, ¿qué pasa? Hay cosas que al igual no tocaba verlas, ¿no? Hay cosas que al igual no... No me voy a poder quitar esta imagen en toda la noche. Seguimos. Seguimos viendo. A ver, escaleras. ¿Qué es esto? Vale, son escaleras... Ah, que se van moviendo. ¿Pero esto cómo va el mecanismo? ¿Qué tipo de escaleras son estas? Escaleras mecánicas llevadas a otro nivel, ¿no? A ver. Se escala fácil y rápido. Pero marea un poco, ¿no? Verlo desde fuera. Ahí lo tienes. Vale, ¿y ahora qué? La suela del zapato. Muy bien. La quitas. Perfecto. Y limpito. Como nuevo. Di que sí. Ya está. Ponte un plastiquito en el zapato y así no se mancha. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué es esta máquina? Vale, está tirando cemento. Está como asfaltando el bordecito en el que había un hueco y ya está. Yo creo que rompes la máquina de aire, ¿no? Haciendo esto. O sea, esta es la típica máquina que tira aire hacia arriba y tú te pones ahí como a volar. ¿Esto rompe la máquina? Después de ver a este mentirando agua dentro de la máquina, yo no me monto, ¿eh? Ni de coña, ni que me paguen 40 millones de euros. Me mato. Vale, a ver. Vale. Le sangra un poquito. Todo bien, ¿eh? Todo bien. Te levantas por la mañana y tienes ahí una lombriz en la nariz. Qué bien, ¿eh? Qué alegría. Escalofríos, tú. ¡Uh! Mirad a esta rana aprendiendo el hackeo de la vida. O sea, se ha encontrado un bus en forma de serpiente. Mira, y así no tiene que ir saltando a los sitios. Son amigos, ¿no? Me imagino. Yo creo que ahora la serpiente se da cuenta de que hay un pasajero que no ha pagado encima de la serpiente y se lo come a la rana. Se la come. Te lo digo ya. Ahora se gira y se la come. ¿No? La rana vacilando, ¿eh? A ver, se corta el vídeo. No sé lo que pasa al final. Pero la rana vaciló. Aunque fuera durante unos segundos, pero vaciló. ¿Qué es esto? ¿Altavoces? Alexas. Son Alexas. A ver qué pasa. Le acaba de decir Alexa. Alexa pedo, le ha dicho. ¿Para eso tienes tú tantas Alexas en casa? Qué bien, ¿eh? Que todo bien en la vida. Todo bien en tu casa. A ver. ¿Qué es esto? Mo... Removiendo la tierra. Perfecto. Esto me imagino que es para cultivar, ¿no? O algo. ¿Ya está? Lo que no entiendo es el audio de fondo. No he entendido el audio de fondo. ¿Tú te has enterado? ¿Y o no? Motosierra. ¿Qué va a pasar? Vale, pero esto es como un adaptador para el taladro. A ver. Adaptador de motosierra para el taladro. Está guapo, ¿verdad? A ver. ¿Y esto funciona bien? Wow. Está guapo, ¿no? Y funciona. Me mola, la verdad. Como invento. No lo conocía. Como invento no lo conocía. Está guapo. Buen invento. A ver. No lo he visto muy infiable. Pero un invento. Vale, seguimos. A ver. ¿Qué pasa? ¿Mamá? Vale, va a hacer la típica de venir a la madre y como que se parte el cuello, ¿no? A ver. Vale. ¿Puedes venir a petarme el cuello? Muy bien. Algo normal, ¿no? Que le puedes pedir a tu madre. Oye, mamá. ¿Puedes venir a petarme el cuello? Mira, me duele. Me duele aquí. En la parte esta. Dice, ¿cómo? A ver. Mira, cuando hago así, pues como que me duele, ¿no? ¿Necesitas un masaje? Dice, no, no. Cracé a mí. Haz que pete el cuello. Bueno, a ver. Al igual te quedas tonto, ¿no? Bueno, tiene dos macarrones en la boca y cuando le haga así, pues morderá los macarrones y parecerá que ha crujido muy fuerte. A ver. A ver la reacción de la madre. Venga, va. La madre está cansada. Oye, ya con las tonterías, hijo. A ver. A ver. Haz el atleta. Vale. 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 ¡Bien! Está llamando al hermano pequeño. Al hermano mayor. Está llamando al hermano mayor. Buena prank. Buena prank, pero se asusta el que llega. El padre se asusta. Madre. Tiene ya la mano preparada, ¿eh? Tiene ya... Tenía la mano preparada, ¿eh? No me toques. No me toques. Buah. Es que este tipo de bromas, cuidado, ¿eh? La reacción puede ser... Guantazo. Chancletazo. Mírate a este gato con cara de rata. ¿Qué es esto? Está bugueado. Qué bonito. ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! A ver. ¿Qué es esto? Una rasqueta. Venga. Quitamos la cera. Es cera, ¿no? Tiene pinta de ser como cera. Muy buen vídeo. Muy buen vídeo. Me ha gustado. A ver. Reto conseguido, ¿verdad? ¿No podías acabar de ver este vídeo? ¿Y hubuesito qué hizo? Acabó el vídeo. Nada facilito, en verdad. Han habido cosas que me han hecho sentir la necesidad de quitar el vídeo. Pero bueno. ¿Lo hemos conseguido? ¿Lo hemos logrado? Al menos yo. Tú no sé. Tú seguramente te has ido al minuto uno. Tú has visto al cabezón del principio y has dicho. Vale, yo me voy. Adiós. Hasta luego. Sarandonga un horror con bacalao. Sarandonga. Cuchibere, cuchibere. Toma copyright. Y nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Recomendarlo a este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo a vuestras amigas. Adiós. Adiós. Adiós.